En reunión con el personal que labora en distintas áreas de la Administración Municipal, el Edith Nicolás Lapa Vargas felicitó al cabo de un año de logros en donde Paracho resaltó como uno de los municipios donde hubo avances que permitieron mantener el desarrollo de la cabecera y de sus comunidades. El municipio manifestó, gracias al compromiso de todas y todos, tuvimos un año muy exitoso pese a las dificultades económicas, por ello quiero hacer extensivo mi reconocimiento a quienes hicieron posible este avance, que estoy seguro podremos superar en este año, pues existe capacidad y convicción para sacar a Paracho adelante, indicó el Edil. Posteriormente habló de la reestructuración que se llevó a cabo, la cual tiene el objetivo de hacer más eficientes los servicios que presta esta Administración Municipal, por ello hizo el conocimiento de los trabajadores que estos movimientos se seguirán dando. En su intervención, la tesorera Rocío Cervantes González dio a conocer la situación financiera que guarda la alcaldía, sobre todo en temas de finanzas y en los impuestos que se han de aplicar en este año para dar cumplimiento a lo que dicta la Auditoría Superior de Michoacán. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.